Como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, Defensoras de los Derechos de las Mujeres de Atoyac denunciaron que en sigilo comenzó a trabajar la clínica de detección de cáncer en la mujer, pues no se dan a conocer quiénes son los directivos, los doctores e enfermeras, qué servicios son los que se ofrecen y falta promoción para que la ciudadanía conozca su funcionamiento. Además, se manifestaron porque los diputados del Congreso local legislan a favor de una ley que proteja y reconozca el trabajo que realizan las parteras en el Estado. Revelaron que Atoyac ocupa el segundo lugar en cuanto a mujeres que se casan antes de cumplir 18 años y el cuarto lugar en embarazos de niñas de 10 a 14 años. Asimismo, dieron a conocer que Costa Grande está en segundo lugar en muertes por cáncer de mama y que en 2015, en Guerrero, murieron 109 mujeres por ese mismo mal. En este marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, nos estamos manifestando, dado que la clínica de atención a la mujer aquí en el municipio de Atoyac está operando, ya está operando y no se ha hecho de manera oficial, no se ha inaugurado esta clínica y también es una preocupación porque de los compromisos que se había establecido, tanto por el principio con la Secretaría de Salud, era también transparentar los recursos, su mecanismo, para que las mujeres puedan acceder a esta clínica de atención oportuna de cáncer cérvico-uterino y mamario. Que bueno, hoy en día, en este monitoreo que hemos estado realizando como organizaciones, sabemos que inician a dar un servicio a las 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero vemos con tristeza también que no hay una difusión y bueno, nos parece oscuro, decíamos en nuestra opacidad, que esta clínica esté funcionando y que no haya habido información para la población, que no se esté transparentando no solamente los recursos, sino también los servicios, la responsabilidad de quienes están como responsables, quienes están al frente de esta clínica. También veíamos que si una de las demandas, precisamente de las acciones, que el Estado, junto con el municipio, debe de implementar, es precisamente la creación de estos espacios para prevenir el cáncer, que sobre todo aquí en Atoyac ha sido uno de los grandes problemas que tenemos como mujeres, este cáncer que se ha agudizado muy fuertemente en las comunidades y que no tienen esta posibilidad muchas veces de poder detectarlo a tiempo. vemos con tristeza que no hay una difusión, si ya está operando, si ya está abierta, por qué no se publica, por qué no se inauguró en las formas, como siempre el Estado lo ha venido realizando. Y hoy, bueno, pareciera que escondidas se está dando este servicio, pero la población, bueno, le damos el servicio entre comillas, porque la población no está siendo informada. Y, bueno, también en esta acción por la salud de las mujeres, es también informar a la población que se pueden, al menos lo que hemos podido monitorear de la clínica, es que pueden realizarse estudios para la atención del virus del papiloma humano y que, bueno, los requisitos que están estableciendo en esta clínica es que, bueno, deben acudir sin menstruación, o sea, sin tener su periodo menstrual, sin tener, como la gente lo conoce, su regla, tener matriz y, bueno, básicamente el estudio es gratuito. Yo creo que una de las informaciones básicas que el Estado debería, y sobre todo en este caso la clínica debería de estar proporcionando, es este servicio que es una acción precisamente para disminuir también la muerte de cáncer cérvico-uterino en las mujeres y que vemos que más bien está repuntando, estamos viendo que también el cáncer de mama, en las comunidades nosotras hemos detectado, seguimos detectando casos de mujeres que tienen complicaciones ya, que empiezan a tener incluso secreciones, y los médicos lo que han referido es que dicen que son a veces una bolita de grasa y que muchas veces tampoco se les hace el procedimiento, no se les hace el estudio adecuado, y, bueno, entendemos que no lo llegan a realizar, pero comprendí más que antes por qué no estaba en servicio la clínica, hoy que está en servicio es una preocupación, que es una acción que estábamos pidiendo como organizaciones y que no se difunda esta información. En ese sentido, en este marco del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, pues también exigimos al Gobierno Municipal, a la Secretaría de Salud, transparentar los recursos, pero también difundir los mecanismos para poder acceder a la clínica, de que se pueda incorporar una serie de acciones para que las mujeres en las comunidades también puedan bajar. Las activistas manifestaron que las organizaciones feministas impulsan una iniciativa en el Congreso local para que se aprueben leyes a favor de las parteras en el Estado, para que sean incluidas dentro del personal de trabajo de los centros de salud y hospitales de la entidad, además de que se reconozca su trabajo y se les den garantías económicas de salud y de seguridad en el trabajo que realizan como parte fundamental de la vida de los pueblos. Gracias. 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 Gracias.